El futuro es el presente, en la mente, universo pasado. El futuro es el presente, en la mente, universo pasado. El futuro es el presente, en la mente, universo pasado. El futuro es el presente, en la mente, universo pasado. El futuro es el presente, en la mente, universo pasado. El futuro es el presente, en la mente, universo pasado. ¡Gracias!